¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, yo soy Blaze y esto es Alien Isolation. En el vídeo anterior tuvimos que dejar las armas en la cinta transportadora porque si no, no podíamos pasar a través del detector de metales, que me parece una soberana tontería porque tenemos muchas cosas de metal y no han pitado, o sea, solo pita con las armas y estamos ahora mismo, hostia, no vea el ruido que hay aquí, estamos, pero voy a bajar un poquito el sonido del ambiente porque, no, audio, porque está súper alto, eh, a ver, mira, no tenemos armas, solo tenemos los artefactos explosivos y demás, vale, y es una auténtica putada porque aquí los androides son demasiado duros, duros, que son invencibles. Y estoy viendo que esto va a ser en plan ocultarse Dios, ¿cómo suena esto? Espera, tengo, voy a bajar un poquito el sonido porque no vean, eh, joder, me voy a quedar sordo Pues, no tenemos armas, eh, no sé, a ver, yo espero que a fuerza, a fuerza, eh, no, nos den las armas Eso quiere decir de, ah, espera, aquí una Eso quiere decir de que cuando completemos todos los, eh, los pasos que tendremos que dar por aquí Pues, entonces, nos podrán Dar las armas Eso espero, eh, yo creo que sí, eh, que, que esto va a ser como una especie de Coño Se quedan pillados los controles No sé por qué pasa esto, pero Además de estar bugueados algunas seclas O a mí que no me funcionan, no sé por qué Pero cuesta, eh Estás sin comunicaciones Estoy aquí, Red, ¿tienes noticias? Apolo funciona con protocolos de Weyland-Yutani ¿Qué? Singson se vengió Ricardo, Apolo se niega a detenerse y dice que hay un problema con el reactor Tú eres de la compañía, dile que te importa una mierda y que haga lo que le dices Lo siento, Ricardo, pero yo no pinto nada Ni yo, ni Samuels, ni Taylor, nada Si importáramos algo, Apolo no estaría tan decidido a hacer que nos maten Inteligencia artificial Que se pone en contra nuestra O Protocolos de alguien Que ha puesto nuestra seguridad Bueno, que ha puesto la seguridad del espécimen, del alien Por encima de la nuestra Oh, 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 oh Acudan, por favor, no Acudan Mira, 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 mira Esos androides Esos putos androides son los de Son los que son invencibles, eh Activamos A ver Yo espero que Yo espero que no vengan para acá, eh De todos modos yo voy a ir pegado hacia la pared Allí hay un punto de guardado que lo he visto antes Voy a ir pegado hacia la pared Para que no me vea el que está por aquí Creo que como salga estoy realmente jodido, eh Como salga estoy muerto No se, eh No se les puede matar a los que llevan traje No sé por qué Por aquí Vale, yo he salido por esa puerta, vale Voy a ir agachado Por si acaso A ver Activa la vagoneta, vale Pero primero voy a ir Ah, hostia Piezas, piezas, piezas Vale, ¿puedo crear algo? Hostia, bomba casera Me falta muy poco para poder construir ¿A qué me falta? ¿Qué me falta? Eh, detonador Vale, un detonador Activamos la vagoneta Yo creo que tengo que activar la vagoneta Para que se despeje el camino ¿Veis? Para que se despeje el camino Y poder pasar por aquí Ahora vamos a guardar la partida Estoy bastante nervioso Porque Los androides Son una auténtica mierda Sobre todo estos Porque, por ejemplo El alien El alien que era que no le doy Una ráfaga de fuego Y se va Pero estos no Estos Les he tirado una bomba Casera Y no se han inmutado Vale, hay una cámara de seguridad ahí Ahí hay algo que se mueve Un androide seguro Ahí tiene que haber Voy a mirar por aquí Sí, a ver Sí, androides Porque los he escuchado Están aquí, ¿eh? Voy a ver cuál es Eh, eh Voy a ver cuál es El rango de la cámara Vale, se para aquí No puedo pasar Entonces tengo que esperar Puta madre Está aquí al lado Está aquí al lado Está aquí al lado El puto andro... Androide de mierda ¡Ah! Sí Pues yo voy a correr ¿Qué quiere que te diga? Yo voy a correr Espera, espera Este Vale, vale, vale Este Este no tiene traje Toma La mierda No tengo No tengo No tengo Vale, vamos a casera Vamos a casera Toma Toma por culo Sí, el silencio Vale, a ver ¿Puedo construir otra? Hostias Qué asco, tío Vale, pues Voy a tener que usar La... La porra Y escapar No voy a poder matarlos, ¿eh? Ya no tengo armas Ya no tengo nada Ah, espera, espera, espera Ahí A esa habitación Sí puedo entrar Y después puedo girar Para allá Ahora, 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 ahora Estoy realmente jodido, ¿eh? Sin armas No, no, no Mantén para esconderte A ver Vale, esto es para dar la vuelta Por aquí Solo había un androide No he escuchado más Ahora, hostia Me han dado munición Para arma magnética, ¿eh? Esto El arma magnética El arma magnética Yo sé Que es para los androides Que los mata de... De un tiro Creo que es Así que Más me... Oh, bien, bien, bien Munición Munición Esta zona de aquí Hacia aquí ¿Habrá... ¿Habrá algo por aquí? ¿Algún... ¿Algún ítem o algo? No Ah, hostia De puta madre De puta madre Bien Ya he encontrado Lo de la alarma de seguridad Esto lo quitamos Y el sistema inestable Vamos a dejarlo tal y cual Porque no sé lo que hace Ya nos hemos quitado La alarma Por aquí no se escucha Ningún androide Eso está muy bien Mapa 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 Muy bien Este... ¿Ese es de... ¿Dónde va? Ah, este va hacia aquí Hostia El reactor no está lejos Ni nada Pack de recarga Esta zona de aquí Me vendría bien Que me saliese ahora ¿Esto qué es? ¿La mejora? Has potenciado El soldador Muy bien Muy bien Sensor Detonador Bomba casera Ahora sí En un momento dado Me vendrá bien La bomba casera Por si tengo que Reventar algún androide Por si acaso Detonador Detonador Vale, por aquí creo que no hay más nada Y por aquí Vamos a seguir investigando Por esta zona A ver si hay Lo bueno de no tener armas Mira, aquí hay un de estos Vamos a entrar por aquí Por si hay algún ítem Aquí dentro Lo bueno de no tener armas Es que no se gasta munición Eso es lo bueno, ¿vale? Lo malo Que no puedo defenderme Lo bueno Que no gasto munición Que estoy jodido Vamos a ver Tiene que haber por aquí Algo para Hostias, dos Por aquí tiene que haber algo Para Para desactivarlo Bueno, pues nada Pues vamos a A usar Un poquito de ingenio Para ver Cómo salgo yo de aquí Vale, son lentitas Vale, entonces Me ha pillado Vale, pero no Vale, vale Vale, pero me ha pillado Un poco tiempo Me ha pillado Un poco tiempo ¿Hacia dónde coño Tengo yo que ir? Usar el soldador iónico Vale Aquí hay una salida A ver qué hay por aquí Esto no se puede abrir Vale, usar el soldador iónico Vale, venga Vamos allá Esta puerta Tiene que pesar Pero vamos Como un muerto Tiene que pesar esto Bien Por aquí ni nada Me va a llevar A esta zona de aquí Hostias Es que hasta aquí Hay un camino Bastante largo Y no sé por dónde tirar Bueno, ya me irán Mostrando Hostias Un androide allí Su puta madre Punto de guardado ahí Vale Vale, entonces Se tendrán que mover Hacia el reactor Vamos a guardar aquí La partida Yo creo que esto Va a ser Más sigilo Que otra cosa Que no me vean Ese tiene los ojos rojos Tengo tres cargas Nada más Tres jodidas cargas Ah, bueno Espérate El androide este No puede alcanzarme Porque, vale Porque aquí Claro, aquí hay ¿Qué coño? Vale, pues Hostia Pues sí puede venir Puta madre Vale Tengo que Correr rápido Jeringa Vale En un momento dado Le pego un bombazo Y lo mato ¿Vale? No pasa nada En un momento dado En un momento dado Ya pego un bombazo Y ya estoy A tomar por culo A ver aquí Vamos, que de hecho Se lo voy a pegar ahora Porque me va a gastar Todas las recargas ¿Vale? Me va a recargar Todas Vamos, se va a gastar todo Toma Cabrón A tomar por culo Vale Ahora sí que estoy Totalmente Indefenso Totalmente Indefenso Nivel de potencia Demasiado Abajo Jeringa Me ha visto A tomar por culo De lejos El puto androide Tool shop Esta está cerrada ¿No? Vale Hay que revisarlo Todo muy bien Para no dejarnos Nada Por aquí Por donde yo he venido Y si me encuentro Munición Del lanzallamas Mejor que mejor Vale Yo creo que por aquí Ya no hay más nada ¿No? Y que no pueda coger Yo un tanque De estos Para pegarle Un envío A los aliens Una de aquí arriba Vale Esta Mira cartucho Cartucho de escopeta Me lo ibas a De Vamos Que no lo había visto Vamos Que me lo iba a dejar atrás Esa es la corriente Dispositivo no válido Hostias A ver Que tengo que hacer Aquí ahora Encuentra manera De salir del taller De ingeniería Me marca Activa los controles Del taller Esto es lo que me falta Para mí Activar El problema Esta Que como me salga Aquí otro androide Tengo para una descarga Solo Ah vale Puedo pasar por ahí ¿No? Tengo para una descarga Solo Si Si el androide Me jode lo suficiente Estoy muerto ¿Usar? No radio No quiero usarla Bueno pues Vamos a ella por aquí ¿No? Que tiene que ser por aquí Vale Quiero mis armas Ya Quiero mis armas ¿Qué me falta? Detonador Vale Bueno Un detonador No pasa nada Un detonador Supongo que me lo Darán Bueno que lo conseguiré Pronto Para otra bomba ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? No hace ni puta gracia A ver esto se puede Vale Puedo usar aquí el soldador Que esto me llevará Hacia la parte de aquí Bueno Yo creo que voy a ir por el otro lado Porque lo mismo Me encuentro loot Y es Es que el tema Hostia vaya gallo Me ha salido Estoy en plena pubertad El tema de Ah mira Punto de guarda El tema de las armas Yo creo que cuando termine Con el reactor Volveré al sitio Donde yo estaba Y podré coger las armas ¿Qué pasillo? Se escucha algo por aquí Vale Androide 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 Estoy jodidísimo Desbloquea la puerta Vale Esta de aquí Vale Desbloquear la puerta Tiene que ser Donde está el androide ¿Vale? Ah Vale Perfecto Perfecto Aquella zona Está verde A ver Un segundo Vale Vale Tengo que Reventar al androide Ese Va a estar jodido Va a estar muy jodido Bueno Voy a guardar Otra vez la partida O no puedo ¿No? No Si encuentro un detonador Me puedo librar De ese Me puedo librar De ese androide Vale 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 ¿Por ahí puedo pasar? A que me lo encuentro De cara Con su puta madre Verá Necesito a Necesito a ¡Ey! 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 Detonador 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 ¡Coño! ¡Create ya! ¡Hostia, no! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! Con traje no Con traje no Sí, sí Ya sé que no te cuadra Vete a tomar por culo Déjame Me voy, me voy, me voy ¡Joder! El cabrón ese Con la mierda del traje Yo espero que no me siga Yo espero que no me haya seguido Esos son los cabrones Que no se pueden matar Vamos a guardar partida Joder O al menos Yo todavía no puedo matarlos Hay Hay dos Uno con traje Y otro sin traje Bueno, la mina pen La mina pen Es lo más Lo que más puedo usar Aquí ahora mismo Porque como no le hace Efecto a la porra Vale, tengo que ir por cojones Por allí Tengo que ir por cojones Donde está el Android S Ahí está Hijo de puta A ver si se da la vuelta Vale, se ha dado la vuelta Joder, está aquí campeando Tío Está ahí campeando Como un cabrón Vale, ya se va Ya se va Ya se va Mierda Mina pen No Vamos No corra Vamos Voy a quedar aquí quieto Sobre todo para mi cuello ¿No? Vale, voy a dejarlo aquí Ay, que no le hace nada Que no le hace nada Joder puta Venga ya Hombre, tío Vale, bien Fuera, coño Joder puta Vale, aquí ni nada ¿Qué coño he visto yo por aquí? Vale, etanol ¿Qué coño es esto? Bien Venga, venga, venga Pero ya está Deja de mirarla Hija puta Coño A tu puta casa Vale, hay que dejar presionado Para que la retícula Se cierre Bien Coño, bien Ahora me siento poderoso Hostia Contra los putos Mierda Estos tíos Qué asco Vale, munición Me dan de uno en uno Hay que Hay que apuntar muy bien Contra estos putos androides Vale, ahora que está la cosa aquí Más calmada Voy a coger munición Bueno, munición Con lo que me encuentre ¿Qué más puedo crear? Solución curativa No, tengo cinco soluciones curativas No voy a No voy a Crear más Porque lo mismo me hacen falta Los componentes para otras cositas ¿Vale? Joder, macho Joder, macho Pues bien Me he conseguido Soltar del androide Porque he presionado Los dos botones del ratón Y le he dado muchas veces A la F Que Yo no sé si funcionará así Pero de momento Me ha funcionado ¿Vale? De momento Una vez De ochocientas veces Que me han matado Pero bien Aquí está para abrir la puerta ¿No? Código de la puerta Seis Ocho Tres Dos Vale Seis Coño Seis Ocho Tres Dos Vale Lo abrimos Esto me va a venir muy bien Para los putos androides El arma esta Porque hay muchos Y como ya habéis visto Las minas PEN No les hacen una puta mierda Acceso al reactor Es por aquí Esta es la puerta ¿Vale? Si es por aquí Por aquí ¡Tu puta madre! Yo espero que aquí No me aparezcan muchos androides De momento Me voy a esconder aquí Por si acaso Bajan ahora Bajan ahora Androides Vale Nada Al reactor Venga Calor Hostias Tengo Tengo Seis De munición Del arma magnética Seis Está bastante bien Si hay más De seis androides Jodido 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 ¿Vale? Así que esperemos Que no haya más de seis Está coño Se ha abierto Para que traigo Estoy ahí Lipollado Vamos Aquí por lo menos Yo creo que habrá algo ¿No? Vale Jeringa Hostia Hay uno Ahí mira Hijo puta Uno Vale Pero este Este es normal Dos normales Los normales Con bombas ¿Vale? Los Los atraigo Hostia Cuanta Cuanta munición De escopeta Tengo ya Bueno Aquí no me sale Pero tengo que tener Por lo menos Veinte de escopeta Tengo siete Vale No seis Siete Reproducir Vamos Para que lo leáis Vosotros Yo no voy a leer nada Hostia ¿Arma? ¿Arma? Hostia ¿Estas son mis armas o qué? Es ¿En serio? ¿En serio? ¿Están aquí Mis jodidas armas? ¿Pero cómo han aparecido aquí? ¿Qué puta mierda De seguridad es esta? Ahí Venga Abandonadas Pues nada Bienvenido sea A caballo regalado No le mires el ano Tengo que subir ¿No? Pero Vale No puedo cambiar ahora Vale Guardamos aquí No puedo cambiar ahora de arma ¿Vale? Ahora sí Arma magnética Guardamos Lo suyo Lo suyo es Porra eléctrica Pistola ¿Será? Revolver Vale Porra eléctrica Revolver Uno fuera Y el siguiente también fuera Munición de arma magnética Unición de arma magnética Muy bien Lo suyo El arma magnética Utilizarla con los que tienen traje Ya está Eso es lo suyo No gastar No gastar El arma magnética Con los normales Hostia Allí se ve un androide Allí hay un androide A ver cuántos hay Uno Dos Dos Tres Allí hay uno parado Tres Vale pues Arma magnética Ocho Vale Espera Yo he guardado aquí La partida Vale yo he guardado aquí La partida Si Tengo la mente Tan jodidamente Saturada De estrés Que ya se me olvidan Las cosas que he hecho Hace dos segundos Importantísimo Dar en el blanco Cien por cien Pero vamos Cien por cien No desperdiciar Ni una puta munición Nada Porque como desperdicemos Una munición Estamos realmente Jodidos Bien Recargamos 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 Ahí vienen dos Venga coño retícula Ay no Mierda Con su puta madre Vale Recargamos 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 No Ay que vino Que vino Que vino Coño Cuantos son Me cago en su puta madre Vale Si dejo presionado El botón Mucho tiempo Se dispara sola Tu puta casa Venga Quien más Venga Quien Quien más Venga Cabrones Vale Yo espero Que no me pase Factura El disparo Que he desperdiciado Vale Espero Vale Pack de recarga Porque no puedo Minapé Molotov Bomba casera Solución curativa Porra eléctrica Vale Pieza Bien Coño Cuantos packs De recarga De aquí Vale Vamos a Arma magnética Tres Cargada Puerta cerrada Este es otro ascensor Que es lo que tengo A ver Vale Tengo que ir Vale Tengo que ir Más adelante Este estará Averillado Supongo Si Este no funciona Vale Tres Tres recargas Del Del arma magnética Así que Tengo que estar Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Cargas Ahí guapas Tengo que revisarlo Todo Vale Todo Y cuando digo Todo Es Todo No quiero Dejarme Nada Al azar Ni munición Ni hostias Hostia Coño Tu puta Madre Vale Tengo que Vamos a ver Yo he cogido Por aquí Ese es el primer Camino Vale Voy a ir Todo recto Y voy a mirar Esta parte De aquí Vale Voy a hacer Por aquí Tiki 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 Y cuando ya Revise todo esto Que esta es la parte Que no he revisado Volvemos para atrás Que de hecho Voy a ir más rápido Porque aquí no creo Que haya nada Ahí está abierto Bien Cualquier objeto Me servirá Coño Calambrazo ese Mira 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 Otra munición Del arma Magnética Vamos a ir Por aquí Y ya está Y volvemos De vuelta No sé No sé No sé Si Es por aquí Coño No a ver Ah vale Que tengo que bajar Por aquí Coño No sé Si detrás De la puerta Esa De allí Hay algún androide Con traje Si lo hay Le voy a meter Pero bien fuerte Vaya estrés Aquí se guardará la partida Digo yo Tiene que salir aquí La cinta De De cassette Si Se ha guardado La parte ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué coño ha pasado aquí? Ahí hay cositas guapas Creo Batería Toma Toma Hostia Me han dado Lanzallamas Por fin No me acordaba Del lanzallamas No me acordaba Escopeta Revolver Lanzallamas Arma Arma Magnética Bueno Aquí el lanzallamas No creo que sirva De mucho Con tanta agua Pero bueno Espera Voy a Bengalas Hostia Eso es un huevo Eso es un huevo De alien Hay una Vale Pantilla guardada Ahí Hostia Hombre Lo que faltaba Destruye el nido ¿No? O sea Aquí van a salir Aquí van a salir De aliens Lo que no están los escritos Compuesto Antes que nada Voy a guardar la partida Porque no me fío Ni un pelo ¿Vale? No me fío Ni un pelo ¿Cuántas? Vale Coste el molotov Tengo el máximo ¿Vale? Lanzallamas Tengo que revis... Mira, mira, mira Mira todas las cositas Que hay por aquí Mira todas las cositas Que hay por aquí Mírate ¿Buscar? Vale Voy a ver si puedo crear algo Minapé Minapé Bomba casera Todo lo que sea Gastar materiales Para poder coger Ahí va Bienvenido sea Vale Si aquí están todos los tíos Tiene que haber loot Vamos, tiene que haber más loot Por aquí ¿Vale? Mantén para esconderte La linterna se me va a acabar ya En breves Mira, 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 mira Fue el del lanzallamas Pero voy a ir en sigilo Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Voy a hacer algo Que os parecerá una tontería Pero para mí es algo Mira Mira, mira Bala de revólver Esto no me había fijado yo, eh Voy a hacer algo Que para vosotros Puede parecer una tontería Pero para mí es algo Bastante inteligente O al menos práctico Y es Como me está saliendo Mucha munición Del lanzallamas Lo que voy a hacer es Ir Aquí Voy a volver a guardar la partida Porque Si me matan El loot Cambia Y ahora que me ha salido Tanto Tanta munición Del lanzallamas Si me matan Ya la tengo Y no me arriesgo A que se me acabe Bueno, a que me den otro loot Que no me interesa Porque como veis Piezas Y todas las mierdas Estas de crafteo Eh Puto chupacara Puto chupacara Esa Buscar Vale, recargamos Lo quiero tener todo Al máximo Hay que revisar Por aquí Este, a ver Este que tiene Bengala A ver Lo tengo al máximo Vale Para Voy a usar Las bengalas Aquí Uno por aquí ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, tu puta! ¡Eh! Me ha chupado la cara ¡Coño! Bueno Vale Como veis Como veis Como veis Ha sido una jugada Inteligente Ahora tengo Todos lanzallamas Vamos a ver Lo que voy a hacer ahora es Las bengalas Usarlas ya de golpe Coño La puta manía Darle al escape Para ver Porque aquí Las putos bichos Estos No se ven apenas Son muy pequeños Y ahora cambiamos Al lanzallamas Y reventamos Vale Muerto Voy a activar Todos los huevos Que hay aquí Ahí Ahí va Para que no me den Una sorpresa Este también está A tomar por culo ¡Eh! Muerto Exploda el huevo Keringa Buscar Bien Piezas 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 A ver ¿Puedo crear algo? Instrucción curativa No tengo ya muchas Minapé No me va a hacer falta De momento Así que Bueno Pero Da igual Venga Voy a gastar Todo lo que tengo Para poder coger Más objetos Porque si no Vale Ahí va Ya puedo coger Todo esto A ver Aquí había algo Cogemos cosita Por aquí Cogemos cosita Por aquí Bien Y Activamos Cogemos 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 Sobrecarga el núcleo beta Vale Te ha escuchado por aquí algo, eh Te ha escuchado por aquí algo ¿Qué? ¿Qué te he dado, coño? ¿Qué te he dado con tu puta madre? Le he dado Le he dado con el puto lanzallamas Joder ¿Qué puta estafa de mierda es esta? Esto no me gusta Vale, se ha ido, se ha ido Guardamos Joder, qué mal rollo Vale, a ver Ahora tengo que ir para acá Supongo Y después ir al otro Vale El núcleo alfa Ya está sobrecargada Tengo que ir al núcleo beta Que es pasando otra vez Alrededor del reactor Y desactivándolo, creo ¿Por dónde cojones tengo que ir ahora? ¿Ahora? Establecer la corriente Vale ¿Tendría que ir por otro lado o qué? Aquí no hay nada para activar Aquí no hay nada para activar Vale Puedo ir por aquí Esta zona no la he visto yo, ¿eh? Creo Le puedo pasar por ahí ¿Pero para qué? ¿Hay algo? Este está... Se va a abrir Tengo que ir por ahí, ¿vale? Por el... Por el hueco ese Nada Acuérdate Vale Salimos por aquí Mira el hijo puta Mira el hijo puta Como iba corriendo para allá El hijo puta Como iba corriendo para allá Ya sé dónde tengo que ir yo ahora Vale Voy a ir para atrás Porque es Camino cerrado Y por lo menos Voy a ver si hay algo por aquí De loot Vacío, tío Vacío 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 Es que lo estoy escuchando, ¿eh? Lo estoy escuchando por aquí Ya mira, mira Uno, dos, tres, cuatro Son cuatro, ¿eh? Vale Vale, está lejos Está lejos Creo Ahora me lo encuentro de cara Verá A ver si no me da un calambrazo ahora Buscar, ¿qué? Buscar aquí Que te quemo los huevos ¡Oh, puta! Vale, está donde, está donde Hay dos caminos, ¿no? ¿Este qué camino es? Ahí se ve una escala Vale, vale Pero oye He investigado por aquí primero ¡Eh! ¿Qué te he dado, coño? ¿Qué te he dado con el puto lanzallamas? ¡Joder! ¡Joder, tío! ¡Qué asco, coño! Está aquí, está aquí, está aquí El hijo de puta Está aquí, está aquí ¡Vete ya, coño! ¡Vete ya! ¡Como si nada! ¡Como si nada! ¡Vamos! La bomba casera le hará algo La bomba casera Supongo que lo mandará Toma por culo, ¿no? ¡Vamos! Vamos a dar la bomba casera Está ahí el hijo de puta Está ahí el hijo de puta la trampilla esa A ver Vale, vale, vale Cabrón Vale, guardamos Venga, rápido, rápido Vale, ve todo por culo, cabrón ¿Dónde coño está la mierda hecha? Vale, aquí, 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 aquí ¿Sin energía? Vale, mira, mira, mira Bueno, top A ver que se vaya Y restablece la mierda, 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 mierda Tendría que haber ido por las escaleras Voy a tener que otra vez para atrás Toma, en toda la cara Cabrón Es por aquí, ¿no? Por aquí no es Mierda Te escucho por aquí un chupacaras de esto Tengo que ir por aquí Vale, por aquí, por aquí, por aquí Y supongo que aquí Estará lo de activar la energía No, mierda Esto no es ¡Eh! ¡Puta madre! Bien, munición ¡Jodida! A ver ¿Restablece la corriente? ¿Cómo coño restablezco la corriente de aquí? Tiene que haber algún Algún de estos Algún conducto, ¿eh? Tiene que haber algún puto conducto por aquí A ver Por aquí, a ver Tiene que haber por aquí algo Mira, mira, mira ¡Aquí está, hombre! Está, vale Vamos a ver si hay por aquí algo Bien, fue el de lanzallamas Esto me viene ahora muy bien Recargamos Aquí hay otro de estos Para coger loot A ver Vale Está aquí al lado Vale Si puedo crear algo Molotov, vale, molotov Está aquí al lado El cabrón, ¿eh? Vale Lo que haré será Emisor de sonido Lo mandaré para el otro lado Y ahora sí activaré toda la mierda esta Está aquí, está aquí Lo he visto pasar, ¿eh? Lo toma, a ver Vale Vale Se ha metido la trampilla Puta madre Lo escucho, pero vamos No, no No, no No, no No Vale, vale Vale, vale, vale Vale Tengo que ir recto He salido por patas de aquí, eh Pero por patas ¡Ah! ¡Coño, la puta mierda! ¿Cómo coño corre tanto eso? Otra vez hacer lo mismo Me cago en su puta madre Coño, con lo que me ha costado Tendría que haber guardado la puta partida Venga, venga, guarda Guarda, guarda Guarda la partida con tu puta madre ya Venga, ya Como es algo otra vez Puta casa Vale, ¿a dónde tengo que ir? Vale Por aquí ¿Eso tiene algo? Es por aquí, ¿no? Si es por aquí Ahora tengo que ir Para la izquierda y todo recto ¡Eh! Me cago en tu puta No me asustes con tu puta madre Déjame guardar la partida Por lo que más quieras No, pipi, no ¡Pi, no! Espérate Toma, cabrón En toda la boca ¡Hijo puta! ¡Hijo puta! ¡Joder! ¡Joder! Me cago en su puta madre Vamos ¿Qué hago? Me voy a mi casa, ¿no? Tendré que arriesgarme más ¿Qué me tengo que hacer ahora? Ve Hostias Hostias Más androides Mi falta que haces Toma Toma Protocolo Ese es mi protocolo Que te vayas al carajo Ese es mi protocolo Venga Vente hasta acá Ven Que te voy a dar el protocolo De la pata a los huevos Ven Toma A tu puta casa A ver A ver este que tiene ¿Nada? ¿Nada? ¿Qué coño es? Vale Batería de linterna ¡Perfecto! ¡Cárgate, cárgate, cárgate! ¡Oh, toma! A ver este que tiene Vale, a ver si puedo crear algo Vale Solución curativa Me hace falta Vale, bien ¿Qué tengo que hacer aquí ahora? Sobrecarga el núcleo Vale Seguramente Sea Ahí va Munición Hay munición nueva Por aquí Vale, tengo que Vale Esto va a ser lo último Que haga Porque quiero Mirar Todas las cajitas Que hay por aquí ¿Vale? Porque hay Loot nuevo ¿Vale? Hay loot nuevo Y me va a hacer falta Este A ver Voy rápido Mira, mira, mira Me va a hacer falta Toda la mierda esta Coño Que estrés Joder Voy a revisar esto Por aquí Limitador del núcleo ¿Vale? Batería de linterna Perfecto Voy a ir rápido ¿Vale? No quiero entretenerme mucho Recogiendo cosas Pero es lo que hay Hay que recoger Hay que Farmear cosita A ver Vale Le damos aquí Ahora ¿Qué coño es esto? Coincidente Cuando el circuito Se active ¿Qué coño tengo que hacer aquí? ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Ah, vale, 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 vale Vale, vale Ya sé cómo funciona Ya sé cómo funciona Sí, ya sé cómo funciona A la izquierda Te aparece A la izquierda te aparece El de hecho La cruceta Que hay que pulsar Para sobrecargarlo ¿Por aquí o no? ¿Por aquí abajo o qué? Tiene que ser esta, ¿no? La que tengo que activar ahora Mira, aquí hay más piezas Mira, bien 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 Coño, me tengo que ir ahora Sobrecarga el núcleo beta Vale No me sale, ¿eh? Lo del núcleo beta No lo sé Es aquí Beta core prime No tengo ni pu... Ah, vale, espera un segundo Porque yo creo que es aquí, ¿no? Que es esta parte de aquí No es lo que tengo que hacer, ¿no? No No, no está activado Me da Me da Me da Vale, vale, vale Tengo que 38, 85 Dale Bloqueado Vale Sobrecarga el núcleo beta Ahora sí Tengo que ir para acá abajo ¿No? Sí Voy a activar esto, ¿no? Vale Es que me manda directamente aquí Uh, esto suena a petardazo Esto suena a petardazo del gordo Vale Si veis Ahí me marca La cruzita La cruzita que tengo que presionar Vale Si fallo Coño Ahí va, perfecto Ya está Ahora tengo que salir de aquí por patas, ¿no? Vale, tengo que activar esto de aquí Joder A ver Mierda Va demasiado rápido, ¿eh? Pero qué coño que le estoy A ver, ah Al enter tengo que darle Venga, pues dos Tres Bien Bien, perfecto Vamos rápido, venga Ah, ah, ah Tu puta madre Oh, toma Uno menos, venga Dos menos, venga Tres menos, venga Cuatro menos Toma por culo Androide Mira Bien, 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 bien Lanza llama A ver, este que tiene Sensor Componente adhesivo Vale, nada Venga, este que tiene Vacío Me queda otro, ¿no? Este que tiene Piezas Vale, perfecto Venga, vámonos Recargamos el arma Y nos vamos echando hostias de aquí Y tengo que ir para el otro, ¿no? Ah, no, espérate Restablecela con el... Ah, tengo que ir para atrás, vale Tengo que ir para abajo Típate el... Hostia, no tengo... Vale Interna recargada Venga Para acá abajo Vale Este Este es el que tengo que activar Este de ahí Joder, qué estrés, macho Qué estrés Creo que la escopeta también servirá Digo yo, ¿no? Aquí tengo que ir Vale, aquí Voy rápido No vaya a ser que Esto sea contratiempo Y me pega a mí El petardazo Por estar aquí lento, ¿eh? Coño Inicia la purga Desde el control del reactor Tengo que subir aquí ¿En serio? A ver ¿No? Destruye Lo Inicia la purga Desde el control del reactor Esto... A ver Voy a pasar por aquí A ver si es esto ¿Algo? Vale Supongo que sí Que tendrá que ser Alguna Alguna habitación Que haya por aquí arriba Vale, aquí es, ¿no? Vale, aquí Aquí es, venga, pues A tomar por culo, aliens ¿Qué coño es esto? A ver DR ¿Le he dado bien? Vale, le he dado a los machos Agárrate a los machos Venga ¡Hostia! ¡Hostia! Ah no, coño ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué susto me he pegado! Que son... Que son gotas Son gotas En el cristal me creía que eran aliens subiendo por aquí ¡Coño! ¡Qué susto me he pegado! Porque eran un montón, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué tengo que hacer aquí? Ah, vale, aquí Vale, vale Esos sí son aliens Eso es, mira Mira, 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 mira ¡Ah! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¿Múltiple? ¡Múltiple! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! Llamas Recargamos Voy a ir haciendo zig zag Por si veo algo Joder, que me den un lanzacohete Por favor Vale, pues ¿Visto lo visto? ¿Vale? ¿Vale? Visto lo visto Ya tenemos que estar Terminando el juego, ¿eh? Visto lo visto Así que Vamos a hacerlo todo Del tiro Otra solución curativa Venga Como tengo Muchas soluciones curativas Voy a ponerme al máximo Porque Una Mísera gota De vida Que me falte Será suficiente Para mandarme Al otro puto barrio A ver Aquí hay algo Para guardar Vale Tengo que ir para acá Tengo que ir para allá Todo recto Vale, por aquí Hay algo De interés Bueno Yo creo que Como ya estamos Terminando el juego Supongo, ¿vale? Porque Ya estamos En la En la recta final Vamos a ir Cagando hostias Bien Punto de guardado Perfecto Primero tengo que coger Ve al centro médico San Cristóbal A ver Loren Spice Solomon Servicio Flying Eximed ¿Dónde coño está? Yo supongo que Cualquiera me servirá ¿No? Yo creo que Cualquiera No me servirá Venga 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 coño Tanta tecnología Y al final Tarda esto un huevo En Vení Vamos Vale Ya está llamándose Bueno, ya está viniendo Para acá Tránsito con destino A la torre Residencial Solomons Espérate No, no, no Centro médico San Es que no me Es que no me marca ninguno Residencial Solomons No Establecer corriente A ver si es este Y si no voy a llamar Vale, este está estropeado Tiene que ser uno de los dos Tiene que ser uno de los dos Es que no quiero ir otra vez para atrás Porque no me va a hacer falta A ver esto ¿Qué es el sensor? Mucho luz me están dando a mí por aquí Para estar supuestamente terminando el juego Porque ya tendría que estar escapando ¿No? Vale Vale, si me dice que esto es el centro médico Me monto Si no Tendré un dilema Dos Dos ascensores Una solución O sea Uno correcto 50-50 Coño Joder Me cago en su puta madre La tía esta A la torre Simer Vale, a ver De la estación de tránsito De ingeniería Yo creo que la torre de Simer Nuevo objetivo Sí Yo espero no haberme equivocado Si me he equivocado Lo que haré será Volverme de vuelta Aunque no creo Porque esto es Son historias lineales No hay Diferencia No hay puntos de vista distintos Sí No lo sé Pero bueno Yo Voy a esperar No haberme equivocado Vale La plataforma Tengo que ir Para allá Todo recto Aquí he visto yo algo Han salido Han salido Muchísimos Aliens De la mierda Esa del reactor Pero muchísimos Así que Veremos A ver Mierda Esperemos a ver Si los aliens No me Bien Fue el lanzallamas Si los aliens No me joden La partida ahora Bueno He guardado la partida No pasa nada Voy a ir cogiendo Loot Por si acaso Es ahí Vale Es ahí No pasa nada Está muy cerca En un momento Dale Puedo dar un fogonazo Al alien Y reventarlo Mira Fue el del lanzallamas Es que hay que ir Revisándolo todo Hay que revisar Creo que el loot Se repone Conforme vamos avanzando Bueno se repone Aparece uno nuevo Para que Por si nos hemos Excedido Mira Otro fue el aquí Ábrete Coño Sensor Bien Sensor Bien Por aquí Hay algunos Ítems Que no se ven Que hay que Estar pendientes Hay que estar pendientes De si te sale El letrero Pero hay veces Que el letrero No O sea Te sale por un segundo Y para encontrar Con el cursor El punto exacto Para que te salga El letrero Cuesta Cuesta un pelín Bien Se ha guardado esto Venga ya Venga ya Hombre Mándame a tomar Por culo Ya Vale Izquierda Derecha Y recto Izquierda Aquí no creo Que me salga El alien Porque hay mucho Fuego Aquí tengo que hacer La Anecidora No ha cambiado Mi objetivo Yo creo que aquí Espera Mira 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 Esta No la había abierto Yo Aquí tiene que haber Algo importante Porque para que te salga Al final Tiene que ser Algo importante Encima con la máscara De gas Mira Mira Registro de acceso Esto es historia ¿No? Menuda puta mierda Bueno Vamos a A seguir Nuestro camino Rápido Vámonos Nos vamos ya Nos vamos ya Vale En los cuerpos Esto hay Mapa Compuesto Vale Esta zona No puedo Abrirla Voy a tener Que dar La vuelta Completa Le va a salir El alien Por aquí Bueno Uno De los aliens Seguro Vale Puedo acortar Por aquí Joder Con la puta Linterna Mierda 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 A ver ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ahora 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 A tu puta casa Fuera 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 Voy a quitarme De los conductos Esto porque Mira 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 la zapa Es que lo sabía Es que lo sabía Vamos Voy a quitarme De los conductos Porque me puede aparecer Por aquí Joderme Lo sabía El cabrón Vale Ahora que tengo Que ir a para la izquierda Vale Vale Con tu puta madre Fuera Aquí va Coño Fuera Vais Vais Con tu puta madre ¿Para qué tengo que hacer ahora? Encuentra una mejora de nivel 3 Para el sintonizador ¿Dónde? ¿Aquí? ¿En serio? Mientras me está persiguiendo el puto alien Ah vale Pues mira Está bien Perfecto ¿Qué tengo que hacer aquí? Vale Llamar a qué ¿Llamar a qué? Piratear Vale Piratear eso Vale Piratearlo Hostia Va a estar complicado esto ahora Me va a venir el alien Y me va a joder Pero bien Aquí Puta madre A ver Tierra 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 Joder Macho Que estrés Me pica ya todo el cuerpo Vamos Que Fua Joder 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 Yo espero Que no haya venido conmigo el puto alien Porque es que es Jodidamente persistente el alien Vale voy a guardar la partida Explora la anexidora Vale supuestamente No tendría Espera voy a gastar lo que me queda de batería Vale reactivar esto Supuestamente aquí no tendría que aparecer ningún alien Supuestamente vale porque aquí no tiene que haber nadie Tampoco aquí no creo que haya Nada de loot Porque es nuestra nave No tendría lógica Que hubiera loot Tengo que activar Que haz Activar Activar esto ¿no? Pues nada por aquí Nada por aquí Me tengo que ir por aquí ¿no? Que hemos superado nuestra mala racha Llevamos un par de años ganándonos la vida como podemos Y la anexidora está empezando a parecerse a los cacharros que encontramos No es que a la tripulación le haya ido mejor Entonces encontramos ese registro de vuelo Pertenece a una nave La Nostromo Propiedad de Weyland Yudani Esto significa que pillamos recompensa Marlon tuvo una idea mejor Extrapolar el trayecto del registro de vuelo Para intentar encontrar la Nostromo Tuvimos suerte Detectamos una señal de auxilio Y la estamos siguiendo Munición Pues mira Pues si había munición Recargamos Esto a ver Es código requerido Hace falta aquí un código Lo veremos aquí seguramente Señal detectada Vale Código 4510 Vale 4510 Usamos 4510 Aquí parece que hay unas Unas de estas Unas bobinas de estas de energía Vamos Y pulsamos Ya tiene que activarse la energía Reactiva Vale Ahora me tiene que saltar otra misión Supongo Otra continuación Y tengo que ir para allá Creo Ah vale Esto Acceso permitido Bien Lo que hacer ahora Vale Me lo dirá Supongo Vale Se activa esto Vale Para la izquierda Por aquí Hay un punto de guardado No coño Vuelta aquí al principio Hostias Está aquí en notas ¿Eh? Marlo ¿Dónde estás Marlo? Gracias por restablecer la corriente Si me has ahorrado Solo la necesitaba Desconectada Tenía que arreglar Cosas Encuentra Marlo Se encuentra Marlo ¿Eh? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué asco tío? Se acabó la tranquilidad Y la paz Terminar de acceso Vamos a ver Informe Informe Llamada de la necesidora A ver Nada Otro mierda de esta A ver Vale 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 Venga Perfecto Vamos allá Si me tengo que enfrentar Contra Marlo Le voy a reventar Todo el ojal Porque tengo munición Para darle Pero bien Esta no se abre Esta no se abre Vale Aquí tiene que haber Algo de interés Digo yo ¿No? ¿Puedo crear algo? Vale Minapeng No Bomba casera Sí Mira Vale Venga Alguna cosita más Solución curativa La creamos también Venga Y ahora si puedo coger esto Bueno Aquí hay aliens Como ya habéis visto Bueno Por lo menos Los Los que ponen los huevos En los humanos Con las larvas No me interesa No me interesa Vas a morir No se puede ganar A esa cosa No se puede Lo único que puedes hacer Es evitarla Tienes que eliminar Todo rastro Destruir cualquier pista Evitar que se propague Esta blana Tienes que asegurarte De que la raza humana No vuelva a entrar En contacto con ella Jamás Porque como lo haga Ha ganado La compañía Nunca sabrá Que ha pasado aquí Nadie lo sabrá No lo permitiré Vale Venga Vamos Venga Que ya me queda poquito Otra vez la Vale La linterna Coño Piezas Etanol Que oscuro Está esto Coño Que grande Es la jodida nave Esta Vale Que me Hostia Vale Me quedé ya poquito Para encontrar Las mamas En este Como coño A ver Lo que yo no me explico Es Como cojones Ha llegado La criatura Hasta aquí Si la nave No ha No se ha acercado Para nada A la A la estación Sebastopol Como cojones Hay aquí Un chupacaras De hecho Por aquí Tiene que haber Algo Digo yo No Nada Es que No lo entiendo No lo entiendo Me duelen ya Las piernas Un montón Veamos ya Dos horas Aquí Dándole Usa El terminal El registro De vehículo Vale Vale Vamos a ver Aquí Que es lo que nos dice Está Ripley La de la película Amanda Ripley Ah no Amanda no es Es la misma voz Que el doblaje En España Mi nave Hubo un accidente Cariño Y Encontramos Una criatura Alienígena Era muy peligrosa Y lo único Que pudimos hacer Para detenerla Fue destruir La nave Estoy bien Aunque estoy Muy lejos En una nave De salvamento Tuvimos Que destruir La nave Tuvimos Que destruirla Nostromo No podíamos Arriesgarnos A llevar Esa cosa A la tierra Tenía que Protegerte No te preocupes No te preocupes Por mi Seguro Que nos veremos Muy pronto Te quiero Corazón Tíndermensaje Pues nada Dios mío Venga coño Que te está dando Un bajío ¿O qué? Hostias Hijo de puta El tío Eche Vamos Hombre Por muy cabrón Que sea Es que es lo que Tiene que hacer Sacrificar Bueno Como última medida Es sacrificarse Es que Viva no Hostia Hostia Hostias Mirad Se está poniendo Al rojo Vivo Eso Desactiva La fusión Para prevenir Vale Miratea Vale Le tengo que dar Energía a esto Ahora tengo que Activar Ahora tengo que Hacer esto Coño Actívala Ahora es esto Vale Bien Y ahora la última Es esta O sea Cada vez suena Más fuerte Eso Cada vez suena Más fuerte Bien Perfecto Está Al rojo Vivo Mira 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 Esto va a reventar Sal Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí Sal de ahí ¡Venga coño! Que no es plan de bailar Vale Tengo que ir por aquí Puta madre Días Uff Tía puta Es por aquí, ¿no? Vale, vale Lo estoy viendo allá Coño Petardazo Vale, lo estoy viendo aquí abajo Es esto, ¿no? Vale, vale, vale Tengo que coger Vale Es por aquí, sí, es por aquí Hostia puta Venga Ripley, venga Esta Hostia la nave Hostia la nave Hostias la nave Vale, todo el resto por aquí Hostias la nave Coño Coño Vale, vale Ahora es para la izquierda Venga, 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 venga Todo el resto es a la derecha Vale, otra vez hacia la nave esta Venga Bien Otra vez estoy aquí ¿Venga, venga, 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 venga Tengo que ir Encuentra a Ricardo Tengo que ir todo esto por aquí Vale, vale Nuestra última salida, ¿eh? Nuestra última salida La nave esta A ver si es por aquí, ¿no? Vale, yo creo que sí Que es por aquí Tengo que ir por aquí Después para acá, vale No, de igual Si yo también estoy armado Mira, mira Vale, uno menos Ahí está otro Voy a coger la escopeta, ¿eh? Aquí hay otro, ¿eh? Aquí hay otro escondido Munición tengo, coña Si munición tengo de sobra Para reventaros a todos Cabrones ¿Puedo crear algo por aquí? A ver, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir, vale Voy a echar un vistazo por aquí Porque lo mismo hay cositas de interés Mira, recoger esto Bien Esto por aquí Muy bien Todo Eh... No creo Bueno, aquí había uno Que había matado antes, ¿no? Aquí Mira, 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 mira Hay otro aquí No, coño ¿Qué coño me está dando? Eres tú ¿Ves? ¿Eres tú? Coño, la mierda Joder, con la puta ruleta, tío Me cambian las armas De dos en dos ¿Eh? El otro tiene que estar por aquí Surprise, se me va a afuacar A ver, puedo crear algo por aquí Vale, bomba casera Voy a utilizar Bueno, bomba casera no Voy a guardarme la bomba casera Porque lo mismo me hace falta para Para el alien o algo A ver Tengo que ir por aquí Vale Voy bien Voy bien Lo que voy a hacer es investigar por aquí Mira, mira, mira Más loot Perfecto Este tiene algo Oh, que sí tenía algo Joder, que sí tenía algo Este que tiene por aquí Nada Vale Buscar Bien Vamos a irnos ya Vamos a irnos ya Recargamos La Escopeta No hay acceso A ver Lo que hay aquí Aquí ni nada Venga, vamos a irnos ya Lo que voy a hacer es Revolver Recargar Todas las balas De todo Y así Mira esto también Lo tengo ya listo Por si acaso Hay que estar precavido para todo Porra eléctrica A ver, porra eléctrica Vale, porra eléctrica lo tengo bien Es por aquí, vale Sensor Detonador Vale Tengo que ir por aquí No Es por aquí No, es por aquí Estabilizadores orbitales Funcionando al 70% Y descendiendo Vamos a guardar aquí la partida Guardamos Perfecto Hay movimiento Hay movimiento Porque ha saltado el El de estos sonidos Ah, vale, vale Es aquí Tengo que ir para allá Hay que ir por el lateral Por si acaso Por aquí Por aquí ¿No? Sí, todo recto ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! ¿Este me dará algo? Vale, aquí no me ha salido nada A ver este Vale, bien A ver ¿Podrá abrirlo? Hostia, no me deja para abrirlo Ya no puedo abrir Cajitas de estas, eh ¿Y yo? Ábreme la puerta Y te pego un tiraco Joder, macho tío Voy a dar más vueltas aquí Un tonto en la feria Coño Estabilizadores orbitales Funcionando al 40% Y descendiendo Correcto Por aquí, ¿no? Por aquí Sí Bueno, pues Este vídeo va a ser Más largo Yo creo que el más largo Que he hecho hasta la fecha En el canal Pero Merece la pena Para ver El jodido final Y quitarme ya este juego De en medio Porque no vean Los sustacos Que me he llevado Puedo crear algo Ay Minapen Solución curativa Voy a crear una más Damos la partida Bien Y ahora es Todo recto Y para la izquierda Vale Uh, escopeta 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 Bueno, aquí Yo creo que es por aquí Venga Ahora mismo No me fío De nadie Pero de nadie Vamos Estos que se queden aquí Y que les jodan Vivos Ábrete Coño Tiene algo Nada Hostia Vaya carita Coño Es aquí Encuentra El observatorio De Sebastopol Es aquí ¿No? Acá al fin No voy a tener que ir para atrás Para matar a esos Ah, mira Que coño Bueno, espero que sea aquí ¿No? Guías Mirad Mirad Que pasada Hay que salir ya de aquí De aquí está la consola ¿Has coincidido la entrada Con tecla de movimiento Y pulsa de entrada Para confirmar? Ah, vale, vale Un segundo Espérate que ya sé Lo que tengo que hacer aquí Ahí va Y ahora aquí otro Otro puzzle de mierda A ver Eh Usa Para controlar la alineación Y Para realizarlo Se ha hecho Ah, vale, vale Ahora, 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 ahora Ah, no, pues no Hostias, puta ¿Nada? ¿Pero cómo coño se hace esto? Ah, espera un segundo Espera, espera, espera Que ya sé, ya sé, ya sé Ya sé, ya sé Ya sé Ya sé Ahora Los círculos tendrían que estar Alineados Estoy moviendo Para arriba ¿Qué tengo que hacer aquí? Inicia el escaneo Vale Esta es otra mierda Esta, a ver Tengo que Colocarlo El círculo Que dé bien Bien Introduce las coordenadas En la torrens Joder Tengo que esperar A que A que esto baje Del todo Para que se abra esto ¿No? Vale Hay enemigos Es que Es que todo en este Todo en este Bueno, en esta estación Es peligroso Todo Eh Personas Androides Aliens Coño Eso me había Me había parecido un alien Coño Está bien Tela, en tela Venga, vamos Venga, vamos Vale Aquí está el traje Me vendrá muy bien ahora Guardamos partidita Sí, venga Vamos Cambiarte Ah, me tengo que cambiar En serio Ahora ¿O qué? Sí, me tengo que cambiar Ahora Sí, me tengo que cambiar Para ponerse un traje de esto Hace falta dos horas Pero yo lo voy a hacer En dos En dos segundos Porque yo lo valgo Punto ¿Eh? Dos segundos Y ya me he cambiado Ahora voy súper lento Ahora se tendrá que cerrar No puedo girarme Va solo Va solo Hostias Vale, vale, vale No me voy tan más prisa Coño Hazlo tú Con todos los huevos Tanta prisa Hostia Me está aquí jugando la vida Por un nota Que está escondido Muy a gustito Él En su oficinita Hostias El sol Voy Jodidamente Lento ¿Ves? Vale, vale Está ya cerquita Hostias Hostias Escombros Escombros espaciales Esto sí que es peligroso ¿Eh? Porque nos puede dar Un viaje Pero bien dado el viaje ¿Eh? Vale Mantenimiento Dishmant Mantenimiento por aquí Creo que tengo que usar esto ahora ¿Eh? Que es un Ahí va Un ascensor Vale Ahora tengo que ir ¿Para dónde? Callate ya Hostias Por aquí, ¿no? Ah, no, espérate No, es por aquí Por aquí Por aquí Es aquí, ¿no? ¿Qué coño está sonando? ¿Qué pasa? Desbloquea Vale Estoy escuchando Golpes fuertes Aquí, a ver Aquí no sé por qué Hay Partículas de agua En suspensión Es que Bueno, en suspensión no A toda hostia A ver Es que aquí no tendría que haber viento ¿Veis? Hay un montón de partículas Aquí no tendría que haber Movimiento para nada Creo, vamos Yo no sé de De ciencia espacial Ni de física espacial O lo que sea O lo que sea Como se llame Pero es que no tendría que haber partículas Mierda No veo un carajo A ver Da energía a los ganchos Da energía a los ganchos Energía a los ganchos Desbloquear Desbloquear ganchos ¿Qué coño? A ver ¿Es esta? Vale, aquí Reiniciar A ver si se ve algo Esto todavía está Activándose Creo Ahora, 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 ahora Tarda un pelín Pero bueno ¿Yo que tengo que subir Por aquí ahora ¿O qué? No Ah, vale Aquí Energía a los ganchos Energía a los ganchos Era desbloquear Los ganchos ¿No? Yo creo que ya está Ya está Ahí va Ahora sí Poder macho En teoría En teoría Estando aquí Yo debería tener Un anclaje Hacia la estructura Porque podría salir Volando Bueno, volando Ya me entiendo Hostia, es grande la estación En teoría ¿Vale? ¿Qué es? A ver Y es grande Y es grande ¿Qué coordenadas Tengo que poner aquí? Me cago en su puta madre Las coordenadas De las torres Días Es que no sé ¿Y qué? ¿Y qué tengo que hacer Ahora? ¿Ahora? ¿Ahora? Le estoy dando muchas veces Al enter Por si cae la breva Espera un segundo A ver Porque yo creo que tiene que No, no A ver Conversión de coordenadas 35A A ver Tengo que Joder A que me voy a quedar Aquí atascado Ahora, ¿verdad? Usa las teclas De movimiento Es que no me sale Voy a ir poquito a poquito Es que no sé Lo que tengo que hacer Aquí ahora Es que no me han dicho Nada Coño Y es que encima El letrero este Usa teclas Bueno, usa teclas De movimiento Para seleccionar Las coordenadas Y Y Y Apañatelas Como tú veas Y jódete la vida Ni puta idea Ni puta idea de que hacer aquí Ni puta idea De que hacer aquí ¿Qué coño tengo que hacer aquí? Joder A ver ¿Este qué coño? A ver ¿Este es aquí? A ver A ver si esto también funciona Nada Esto Nada Pues nada Voy a tener que estar aquí Un puto rato Chorreando Chorreando como un pollo Porque aquí No me han dado La puta contraseña De esto Busco un modo De contactar Con la torres Es que le estoy dando Poquito a poquito Aquí ha sonado fuerte No sé qué tengo que hacer aquí Joder Ah Espérate coño Espérate Ahora Vale Me cago en su puta madre Le he dado Para adelante Y se ha cambiado esto Vale Hostia Pues para encontrar La puta coordenada esta Coño pasa con esto ahora Joder Bueno chicos Perdonad por este Pequeño corte Pero le he dado sin querer Al micrófono Y El micrófono Si se descone... Si se descone... Bueno Si se desconecta el micrófono Se me apaga la cámara ¿Vale? Es así como Lo tengo puesto Y nada Le he dado sin querer Así que se me ha apagado Pero bueno La solución es Que aquí aparece El número que tengo que poner aquí En cada uno 3575 Me cago en la hostia puta La de vueltas que tengo que dar Me cago en todo La de vueltas que tengo que dar Para salir Todos son problemas Preocupaciones Joder Que asco de... De puta nave Y de estación Así pega un petardazo Y se va a tomar por culo Él y los aliens Bueno Ella La estación Y los aliens Ya chorreando El sudor Vamos Vamos a ver Venga Salimos ya de aquí Creo que... A ver ¿Esto se puede activar o algo o qué? No, esto es nada Venga Ya tenemos que ir directamente Hacia allí Voy jodidamente lento Tengo que mirar Por el micro Porque... El micro Que tengo Es de micro usb Y es una puta mierda La conexión O sea El conector A ver si fabrican Algo que pueda Agua... Bueno Que se acople Al micro usb Y que proteja Al micro usb De desconectarse Y de romperse Porque vaya tela Venga Ya estamos cerca Sebastopol ¿Qué coño? Venga Vamos Venga A ver Joder Chorreones de sudor Coño Venga Ahora me tengo que quitar esto Iré todo rápido ahora Porque con el traje Perdió mucho tiempo Vamos a guardar esto Partida guardada O tendría que haber esperado Para el traje ¿No? Pero bueno De igual El traje son dos segundos Lo que tardo en cambiármelo No pasa nada Dos segundos Y ahora vámonos Venga Vamos a ir Cagando hostias Ricardo muerto Ricardo muerto Venga Hostias 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 Mira este Mira este Está ahí escondido El cabrón Emergencia Diríjanse a su punto de evacuación Designado Y esperen instrucción Vamos a ver en primera fila Cómo se lo carga Lanza llama Pero qué puta mierda es esta Tío Qué puta mierda es esta A ver Quieto para banda Quieto para Venga Me quedé ya poco Tengo que coger todo el resto Por aquí ¿No? Vale No tengo Ya Munición Del lanzallamas Va a ser una auténtica Mierda Hostias Hostias Que se me ha Que se me ha metido encima Todo el resto Vale Esto lo voy a evitar Está ahí Está ahí Está ahí Lo he visto Lo he visto Lo he visto Lo he visto la cola Lo he visto la cola ¡Dios! ¿Me tengo que ir ahora? Joder Joder Tu puta madre Venga ya Hombre Mierda Mierda He visto las putas Vaban Tarde Joder Puta madre Me creía que venía Para mí Creo que voy a ir Por allí A ver si puedo ¿Puedo ir por aquí? No Me tengo que ir Si a dónde tengo que ir Hay un cofre ahí Un cofre ahí A ver ¿Puedo crear algo? Solución curativa Creo que me va a hacer falta Vale Tengo que ir Por aquí Porque yo no encuentro Más caminos Me hace Ni puta Gracias Joder Joder Vale Creo que voy a ir por ahí ¿Eh? Creo que voy a ir Creo que voy a ir por ahí Que dónde estaba Este El Ricardo ¿Qué es? ¡Hijo de puta! Por aquí no es O si es que no sé Por dónde tengo que ir A ver Esto da la vuelta Mierda Venga Venga ¡Vaís! ¡Vaís! Vale, vale Ahora tengo que ir Para abajo ¡Eh! Guarda, guarda Ah, guarda Guarda, guarda Guarda Tiki, tiki, tiki Ah, guarda Guarda con tu puta madre Que no vea la que me está Ando el puto alien Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí le veo salida a esto Está aquí arriba el hijo de puta Uf, tu puta madre Que me viene persiguiendo, tío Me viene persiguiendo, tío Está aquí, eh Está aquí, está aquí Viene, 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 viene Joder, macho, tío Joder A ver A ver, ¿dónde tengo que ir ahora? Hostias Hostias No tengo que ir lejos de aquí No tengo que ir lejos A ver Izquierda 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 Joder Joder Mierda Está aquí, ya Está aquí abajo, ya Está aquí abajo, ya Mierda Mierda Un poquito, un poquito, un poquito más El fuego Aparece por aquí el hijo de puta Verá Surprise, motherfucker ¿Por dónde tengo que ir? A ver ¿Por aquí? Por aquí, vale ¿Ves? Ahora ¿Para allá? ¿Para acá? Sí, por aquí Que te jodas Ay Coño Bueno chicos, otra vez se me ha apagado la puta cámara del golpe que le he dado al micro Estoy ya hasta el níspero Estoy ya hasta el níspero, eh Mierda Este ya pegó un bombazo Verá Voy a guardar partida Antes que nada Restablece el tránsito de las Salomons Está aquí el puto alien Tengo que buscar aquí Tienen por culo Con tu puta madre Ahí va Ahí va, venga Tú vete a tomar por culo Venga Que es lo que tienes que hacer ¿Qué coño está para activar esto? Coño Me quiero ir ya de aquí, eh Entro, digo en serio ¿Qué coño se activa la puta mierda esta? ¿Por aquí? Voy a morir Le doy Y no Y me da Y me da Porque sí Porque él puede Porque sí Porque él puede ¿Vale? Vale Y me da Y me da Y El A ver si puedo activarlo desde aquí 18.51 Vale, 18.51 18.51 Mierda Se va ahí, se va ahí ya creo Joder, vete ya Vete ya, vete ya Quillo, vete ya Hostias Tío, más pesado, Quillo ¿De coño activo yo esto ahora? A ver, guardamos partida A ver si activo ya la mierda esta, tío Ya está los huevos ya 20.000 millones de vueltas para salir de la puta nave ¿Esto para qué coño? A ver Aquí Está ahí el puto alien otra vez, tío Está adentro, creo Vale, vale Ahora tengo que ir Para acá y para acá, vale Vale, tengo que ir Hacia la derecha ahora que hay una puerta Vale, bien, bien, bien Alucinante Alucinante Todo random Todo random Es todo random Vamos Vale, vale Mira Tengo, a ver Voy a ver si puedo crear algo más Mira Bien, otro moloto Otro, bien Bien Yo creo que esta es la mía ya Yo creo que sí, que esta es la mía Tengo Una bomba casera Dos molotov Y lo que voy a hacer es Pegarle un molotonazo A este, al cabrón este Que se vaya A activar el ascensor Esconderme Tirarle El emisor de sonido Se ha escondido Se ha escondido Yo acá Espero que no tarde mucho Espero que no tarde mucho Coño, aparece ya Vale, se escucha por ahí Se escucha por ahí Ya, eh Ya, joder Ábrete Ir con mucho Vale, vale, vale Bien Ahora Lo primordial Es Bueno Tengo una bomba casera Dos molotov Y esto es lo que voy a usar Para poder entrar En la puta mierda esa ¿Vale? Y quitarme ya de encima Al cabrón este Que me tiene ya negro Tío, negro A ver si no Cállate Cállate Aquí Aquí, ¿no? A ver Aquí Accede a la Terminal espacial ¿Vale? ¿Vale? Mierda, mierda, mierda Está aquí el puto alien Está aquí el puto alien Aquí encima Me verá ¿Alternativa? De Ya estoy Cansado De las putas Rutas alternativas Cansado Lo digo en serio Cansado ya Recuerda De este puto A la mierda De este Verá Puta casa ¿Tiene algo? A ver ¿Puedo crear algo Por aquí? Prefiero el molotov Que hay más ¿Vale? Prefiero el molotov A ver ¿Dónde tengo que ir? Dios Todo lejos Todo lejos Vamos Voy a recargar El arma magnética Por si acaso Tengo que dar la vuelta ¿Eh? Cago en su puta madre Otra vez Puto alien aquí A ver Tengo que A ver Por aquí no puedo ir No Tengo que ir por aquí Por huevos Por huevos Viene para acá Directo el cabrón Viene para acá ¿Qué coño tengo que ir ahora? Vale Ya estamos otra vez aquí En la zona esta El alien me va a matar Porque me va a matar Lo sé Bueno ¿Pero qué haces? Aquello parece Una computadora Voy a darle a esa computadora A ver si me deja abrir algo Por aquí Terminal de acceso Venga Déjame salir ya De aquí Por favor Nada Nada No sé No sé qué tengo que hacer aquí Tengo que ir por aquí Una trampilla Que yo me estoy dejando una trampilla O algo Verá Tiene que estar por aquí A ver esto Nada Tiene que haber una puta trampilla ¿Esto es? ¿Esto es? ¿Esto es o no? No No Joder Estoy chorreando De sudor Lo digo en serio Chorreando De sudor El puto estrés Que me está creando El juego este Estoy escuchando por aquí ¿Por aquí? No Por aquí no es No Por aquí no puedo Espera 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 Esto no es singular ¿Por aquí puedo subir algo o qué? ¿O esto no? Nada Esto Creo que esto tengo que Sí Esto es esto Esto es esto Esto es esto Tengo que activar esto Para levantar la grúa E irme Tarjeta de acceso Requerida Tu puta madre ¿Qué coño está la puta tarjeta de acceso? ¿Ahora? Yo creo que lo ha visto Yo creo que lo ha visto por aquí ¿Vale? Yo creo que lo ha visto por aquí Creo que me ha salido Al Su puta madre Que oportuno eres Tío Que oportuno es Tío A ver Yo creo que lo había visto por aquí ¿No? Vale Ya sé cómo salir de aquí Pero Me va a costar Me va a costar un montón Porque no sé dónde está La puta Mierda de la tarjetita No sé dónde está La tarjetita de mierda Ha ido ya ¿No? Vale Cada cierto tiempo aparece Yo creo que está ahí ¿No? Ahí en Ahí en la mierda esa ¿No? A ver O sea, ¿qué código es? ¿No? ¿Qué coño es? Vale, aquí está esto Vale Quiero que el código está aquí ¿Eh? El código está en la maquinita esta En el ordenador A ver si puedo A ver Código, venga Aquí no hay ningún Aquí no hay ningún código Joder Vale Chicos He conseguido abrir esto Porque No he encontrado El código es 1984 1984 ¿Vale? Y no sé dónde cojones Estaba el puto código ese No lo sé ¿Vale? Así que lo he mirado por internet Y punto A tomar por culo ya ¿Vale? Porque llevo aquí Cuatro horas jugando Y estoy ya harto Pero harto Lo digo en serio, ¿eh? A una cosa que busco por internet Me da igual No pasa nada El resto del juego Me lo he pasado por mis cojones Ya están los huevos ya Y yo de Del puto Alíguida 20.000 millones de vueltas 1984 No he visto ese puto código En toda la partida Pero en toda la partida Vamos Bueno, aquí no creo que me salga El alien Aquí hay cositas Es que os lo digo en serio Me he quedado flipado 1984 No he visto ese código Es que no lo he visto Yo creo que aquí ya Da igual Aquí yo creo que no me va a salir Porque es una zona cerrada No hay conductos Joder, tío Para que yo tenga que buscar Algo por internet Ya tengo que estar desesperado Apertura Tira de juego Ya, eh Os lo digo en serio Vale, aquí sí puede aparecerme Ahora, a ver Es aquí Ahí para guardar partida Está por aquí, eh Lo estoy escuchando Esto, a ver Buscar Vale Aquí voy a tener que dar Toda la puta vuelta Ahora Vamos a ir lentitos Mierda La puta batería De la linterna A ver si puedo guardar La partida antes De que me salga otra vez El puto alien Vale, venga Tengo que ir por aquí, ¿no? Yo pensé Por aquí Munición O algo Munición O algo Me hace falta Lanzallamas, eh Vale Tendré que coger El conducto Ah, no Vale, vale El conducto me llevará Hacia la parte esta De aquí, supongo Allí veo yo Munición de lanzallamas Creo, eh O es cosa mía Bien, 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 bien Vale, pues Recargamos Entramos Entramos por el conducto Joder Joder Mina P Compa casera Nada Está por aquí el cabrón Dando por culo Es que lo estoy escuchando, eh Ahí se ha movido algo Lo sabía que se había movido algo Como lo sabía Tengo que hacer Aquí, vale Aquí, ahí Allí Si escucháis esto Y no pertenecéis A mi equipo Ni se os ocurra Acercaros a nosotros Dispararemos Hijo de puta Como corre el cabrón ¿Qué tengo que hacer ahora? Hasta Creo que tengo que ir Hasta aquí ahora, eh Hasta aquí Eso intento Abandonarla Y mandarla Todo por culo ya Estoy cansado, tío Pero cansado Voy a guardar otra vez la partida Estoy ya cansado Del puto juego este Os lo digo en serio, eh Pero cansado A ver Voy a coger por aquí Voy a encontrar de cara Voy a encontrar de cara ¿O no? O está aquí, tío Vale, vale Está ahí, está ahí, está ahí Vale, tengo que ir Todo recto Y ahora por aquí Supongo, ¿no? Por aquí Por aquí Por aquí yo no he entrado, eh Por aquí yo no he entrado Me da mucho coraje El hecho de que El hecho de que No me den Una dirección exacta O una forma De llegar Hacia mi destino Sino que yo Tengo que buscarme La puta vida Buscando Un camino alternativo Que me toca mucho Los huevos ¡Joder, puta! No es normal Dio Que no es normal No es normal No es normal Otra vez para atrás Otra vez para adelante Me cago en sus muertos ya, tío ¡Qué asco, coño! No es normal Es que no es normal No es normal ¡Mira! ¡Me cago en su puta madre! Bueno Me he tomado Un descansito ¿Vale? He dejado el juego Durante un rato Para Bueno Para desconectar Porque Tantas horas seguidas Jugando La verdad es que Me estaba empezando a agobiar Así que vamos a ver ahora Si tengo un poco más de suerte Eh ¿Cóctel molotov? Vale No Vamos a usar el lanzallamas Y vamos a ver si Tenemos un poquito más de suerte Con Con este Tramo final Porque Ya ha llegado un momento En el que me estaba Desesperando bastante Así que ahora Aparecerá por aquí Desaparece Muy bien Estamos aquí A la palanquita Y yo creo que voy a optar Por la opción De Esperar A que Se vaya Está aquí Ha aparecido por aquí Está Está allí Metido Lo veremos por aquí Creo ¿No? Ahí está Ahí está Ahí está Ahora vendrá Para acá Seguramente Aquí está ¿Veis? Me ha visto Me ha visto Voy a Hacer que se vaya Espera A que Que se vaya Me voy a ocultar Voy a Espera Voy a esperar A que se vaya Voy a Voy a esperar Un segundito Espera Hunter Acostado Venga Acostado Ya Venga Yo creo Yo creo Que ya se ha ido Ahora lo que tengo que hacer Es Mirar En los En los En las ventilaciones Hechas Vale Vale Bien A ver Tengo que activar esto Pero antes quiero mirar Para que a ver si Venga Venga Rápido 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 Venga Vale Fuera A ver Ahora si tengo que ir Para acá ¿No? Vale Voy a guardar Voy a guardar la partida aquí A guardar la partida aquí Que es muy importante Porque ya he pasado Esta parte Mierda No me ha visto ¿No? No me ha visto ¿No? A vete Hijo puta A vete Menos mal Bueno Todavía menos mal ¿No? Porque Esta aquí el hijo puta Yo me echo para atrás Por si acaso Mira Es que Es que es Ocultarme aquí Y el cabronazo Me campea un montón Me campea ¿Eh? Pues He dejado El juego Como ya he dicho antes Un ratito Porque Eran muchas horas De juego Y ya La cabeza La tenía saturada Y he dicho Bueno Voy a Bajar al perro Voy a comer Voy a ver un poquito La tele Para desconectar Y punto Por aquí ¿No? Se ha quedado parado Creo ¿Eh? Se ha quedado parado Esperando A que yo salga Para hacerme Cucu Tras Tras Por detrás ¿Eh? Vale Me ha pegado Un viaje El cabron Estoy jodidísimo Por culo Por culo A ver Por aquí Coño Por aquí Si baja por aquí Estoy salvado Pero si baja Por aquí Estoy jodido Vale Voy a guardar Partida Aquí Aguarda Partida Rápido Estoy realmente Jodidísimo Porque no tengo Ya nada Nada Para defenderme Nada Escopeta No la hace Nada Esto lo veis Vosotros Bien Bien Mi mujer ha muerto Se han llevado a mis hijos Lo intenté Pero no pude detenerlos Atravesaron nuestras defensas Nunca Nunca antes derramé tanta sangre Esto es para el grupo de rescate Para así Para así Sonó A saber Para quien venga A arreglar esta mierda Aguantamos aquí Todo lo que pudimos Pero no llegasteis a tiempo La habéis cagado Enviado a los marines O En este sitio Por los aires Dada a estas criaturas Al infierno Fallo en el estabilizador orbital Abandonen la estación Abandonen la estación Vale A ver Tengo que ir Puta tío Venga Vete 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 Ya Vale Aterrizar en la plataforma Es por aquí No Si si Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale 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 Perfecto Perfecto Me extraña muchísimo Me extraña mucho 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 Que No aparezca aquí La jodida reina alien Ya lo dije Hace un ratito Pero me Me extraña muchísimo Así que aquí me van El coño Tengo que ir Ahora Coño Vale por aquí Voy a guardar partida Rápido Yo entiendo Que Que ahora mismo Se ha dado a entender Que hay muchísimos aliens Por las naves O sea Por la estación Vale Muchísimos Pero Yo creo que ya Se están pasando Porque Están en todas partes Yo creo que me deberían dejar Sobre todo Por pena Y compasión Vale Bomba casera Yo creo que Solo por pena Y por compasión Me deberían dejar Tranquilo Un puto rato Solo Por pena Y compasión Vale Porque estoy ya Amargado Que cojones Tengo yo que ir Vale Aquí no creo que aparezca Porque los conductos A ver No Aquí no creo que aparezca ¿Vale? Espero Vamos Espero Vale Tengo que ir Por aquí ¿No? ¿Dónde? 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 Busca una manera De hacer aterrizar A la torre Punto de guardado Bloqueado Voy a guardar aquí No sé Dónde tengo que ir No lo sé No lo sé Supongo que tendré Que ir para acá Supongo Exclusa De emergencia Puede ser esto ¿Vale? Puede ser esto Así que Vamos para acá Vale Supongo que será Por aquí ¿No? Vale Aquí se ve Un mecanismo Que supongo Que tendré que darle Pues no No se supone nada No me digas Llevo ocho horas Intentando dejar Esta puta estación De mierda Ocho horas Así que Así que ¿A qué es por allí? No sé Joder Es que ya Son tantas horas De juego ya Que me duele Hasta la cabeza Y no sé Si es por aquí O no Es por aquí No tengo Ni puta idea Vale Supongo que será Esta zona De aquí No Tengo que ir por aquí Digo yo A ver Yo voy lentito Puerta cerrada Joder Esa se puede abrir ¿O qué? Puerta cerrada Ahí va Viene Ahora Supongo que Activaremos esto ¿Por qué? A ver ¿Por qué me dan ahora El esquema de la mina Pen? Cuando ya Supuestamente Me quedan Ni menos Para terminar el juego El conjunto De informes De anostromo Hacia la tierra Antes de meternos En las cámaras Puerta Lanzallema Puerta El transmisión Operativa Más cercana Parece ser Sebastopol En fin Si todo va bien Tendréis noticias Nuestras Cuando lleguemos Joder No sé qué hacer No sé No sé qué hacer En teoría Tendría que venir Para acá En teoría Pero no sé Cómo llegar hasta aquí No sé Esta no se abre Creo que voy a bajar Por allí Aquí A ver O quizás Es esto O quizás Es esto De aquí Que tengo que ir Hacia allí Hacia esa zona Sí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Aquí para cortar Sí Para cortar Bien Coño Que se me va El control Vale Aquí hay otro ascensor Me deberían dar Muchísimo Lanzallamas Pero muchísimo A ver Qué pasa ahora Qué pasa ahora A ver A ver A ver A ver si termina ya El juego Tío Estoy saturado Ya con el juego Lo digo en serio Sí Coño Sí Cállate Hostias A ver Sube a bordo De la torres Y escapa Yo creo que Es poniéndome un traje ¿No? ¿No? No Vale No tenemos mucho tiempo La estación se cae De abajo Verle ¿Estás cerca Como para contactar Por radio? Ripley Gracias a Dios Necesito Concibir Con los sistemas Gráficos Y los sistemas De mía Exclusión de emergencia Inicia el procedimiento De atraque ¿Dónde coño está eso? Vale Está Para atrás Allí arriba Está allá arriba Aquí hay movimiento Aquí hay movimiento Reestablecer la corriente Abrir el conducto Vale Y por aquí Cerra lo mismo ¿No? Conducto Por aquí Tiene que haber algo Vale Munición Aquí hay taquillas ¿Coño le he dado? Vale Si esto es permitido Voy a mirar Esta trampilla Que hay A ver si no me sale Aquí el puto alien Ahora Vale Hay un tío Esto me lleva Hasta allí Tengo que activar La corriente Vale Una bengala ¿Por aquí ¿Qué hay? ¿Y esto? Hostias 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 Pues Voy a coger Esto de aquí A ver si este tiene Este no tiene nada Uy Este tiene los ojos rojos Ese tiene los ojos rojos Bueno Rojo no Amarillo Amarillo Eso Aquí Voy a tener que dar la vuelta Estas trampillas No se ven a simple vista Hay que estar muy pendiente De eso Por favor Por favor Que me den Munición Por lo menos Para poder crear algo Coño A ver A ver Restablecer la corriente ¿Dónde coño se restablece La puta corriente Esta Vale a ver Activar Yo creo que voy a tener Que ir por aquí Por aquí Voy a bajar Pero mira Es que esta zona de aquí Voy a tener que pasar Por aquí al lado de este Mirad los ojos Mirad los ojos Del cabrón este Si no he podido registrarlo Es que está Está A punto De levantarse el cerdo Voy a tener que mirar Por aquí Atrás ¿Esto qué es? A ver Vale Tengo que mirar ¿Dónde cojones? Se Se activa la mierda Esta ¿Dónde se activa La corriente? A ver Puede ser que allí Voy a mirar Aquella Aquella puerta Allí enfrente Porque lo mismo Es eso No Aquí nada No Puerta cerrada Quizás A través del conducto Pueda acceder A algo Alguna habitación Secreta O algo ¿Eh? Vale Para aquí Nada Está aquí el alien Ya Ya está aquí el alien Tocando los huevos Hostia Vete Toma por culo Vale Aquí está Es que lo sabía Es que lo sabía Venga Venga sintonizador Ya Venga sintonizador Ya Venga 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 Bien Aquí va el gancho De atraque Que está aquí Vale Es Esa máquina Voy a tirar Por aquí No quiero Cruzarme Con el cabrón Este Que me ataque Venga Venga A ver Venga Por favor Vale Ahora tengo Vale Ahora Es la puerta Es la puerta Es la puerta Ahora mismo Con tanto ruido No sé si viene El alien o no Ahora que tengo que ir Para arriba o para abajo Para arriba creo No para arriba Para abajo Está la escalera rota No pero hay fuego Para arriba Estoy jodidísimo eh Pero jodidísimo No tengo nada Para defenderme A ver si por aquí hay algo ¿Puedo crearme algo? Nada 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 Oh No Vea la esclusa Que esclusa Que esclusa Es para allá ¿No? Para acá Espera O sea ¿Para dónde coño Tengo que tirar? A ver Dios Que es para atrás Vale Vale Tengo que tirar Para atrás Espera Voy a echar un vistacito Por aquí Su tomada O coño A ver ¿Este tiene algo encima? Ah Bien Lanzallamas Lanzallamas Bien Lanzallamas Esto creo que va a salvar la vida Voy a guardar aquí La partida Joder macho Que estrés Hijo de puta Vale Le he dado Una buena ráfaga Al cabrón este Hay que salir Me he tomado por culo Cabrón Fuera Vale a ver Es para allá Es para otro Por aquí Vale venga Es Ahora para la derecha Hijo de puta Hijo de la gran puta Tío Vamos a guardar Vamos a guardar A partir de aquí Por si me mata otra vez No hay problema ¿Veis? Aquí aparece ya Me matará Puta madre Joder Joder Ya me río Por no llorar Ya me río Por no llorar Yo creo que la animación esta No me hará nada Creo Vamos Creo Porque si no Ya sería la Vamos La re hostia Ahora aparece Mira 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 A por He cogido Lanzallamas No me ha matado Creo No me ha matado Ese huevo es para mí Ahora me saldrá con un minijuego Para desatarme Ah pues no Menos mal Porque soy malísimo A que me han metido El alien ya dentro Tengo para crear Mira Ah no 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 Moloto ¿A dónde tengo que ir ahora? Hostias Me ha mandado otra vez Para atrás Bueno aquí por lo menos Hay más Fuel Recoger tarjeta Vale Vea Voy a revisarlo todo Porque para aquí Tiene que haber munición Puta madre Vete a chillarla Tu puta madre Fuel por aquí Ahí Hay más Fuel Ahí Bien Vale Dos muertos Que me salga Fuel Por todos lados Que es lo que quiero Esto ya tiene pinta De voz Esto tiene ya pinta De voz Munición Bastante Menos mal Que los bichos Estos hacen ruido Los bichos Estos hacen ruido Y por lo menos Puedo saber De dónde vienen Aquí más Fuel Ahí se ve Otra botellita Creo O no Es esto Me he confundido Con el Con el reflejo Del fuego Ah Pues mira Aquí había otra Pero este no es lo que había visto yo Fuera Fuera hijo puta Pero me he dejado algo por aquí Vete 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 Le he dado Tres putas veces Tres Necesito munición Por aquí Habrá algo Vale Por aquí No hay nada Costión del quince Vale Mientras me estoy levantando En recarga Ahora Linterna No hay nada Por aquí Voy a intentar A ver si hay A ver Averiguar Si hay por aquí Balas 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 Necesito munición Vale Lanzallamas Nada Bajamos Bajamos Por aquí A ver Esto huele A Cos Yo espero Que haya un punto De guardado Por aquí Vale Más fuel Del lanzallamas Me vendría bien Un puto Punto De guardado Menos mal Que lo he escuchado Y no ha avanzado Tengo que conseguir Pasar por aquí ¿En serio? ¿Hacia dónde? Vale Hacia la izquierda Hostias Esto va a estar complicado ¿Eh? Creo que tengo que ir Para allá ¿No? ¿Se puede guardar La partida ¿O qué? ¿O qué? Tengo que ir para allá ¿No? Vale Por aquí Una por aquí Aquí hay barreras De hecha No creo que Menos mal Que me ha agachado Menos mal Que me ha agachado Que lo he escuchado Venir Menos mal Sí Demasiado Como que me ha hecho La raya en medio Yo quiero que ir para allá Yo quiero ir para allá Aquí se ve Un recuadrito Que puedo usar Para Sí Vale Ya estoy cerquita Ya estoy cerquita A ver Estoy vivo Estoy vivo ¿Cómo coño están activos Los putos tranvías de aquí? Cuando está todo en llamas ¿Por qué? Que alguien me lo explique ¿Por qué? Porque no es normal esto, ¿eh? Estas bombonas no sirven de nada Voy a seguir por aquí resto Porque creo que por aquí tiene... Nada Por aquí no creo nada Iba a pensar que había munición Pero nada No hay munición Bueno, por aquí, ¿no? Este conducto Perfecto Escucha por aquí algo, ¿eh? O sea, escucha la mierda esta del bicho Uh Menos mal que no le ha dado por saltarme Menos mal que no le ha dado por saltarme Al mierda este Porque no lo he matado, ¿eh? De... De una no lo he matado Aquí hay más... Mira, mira, mira Por aquí ni nada, ¿no? No, voy a tener que pasar por allí ¿Por qué no puedo mirar para abajo? Joder, me estoy pegando... Me estoy pegando hostias por todos lados Joder Coña, ¿se dónde tengo que ir? Ay Vale, tengo que ir para allá No, no, por supuesto que no pienso fallar Por supuesto que no Después de todo lo que he sufrido Mira Partida guardada Perfecto Y encima con la visión borrosa Para el chequecito borracho Venga Otra vez la exclusa esta de emergencia Ahora sí Hostia, estoy... Estoy en la mierda de... De vida, ¿eh? Pero estoy en la mierda de vida No me he dado cuenta Pero cada... Cada hostia me ha quitado vida Por favor, no Más babas no, por favor Más babas no Bueno, por lo menos he guardado aire partida Venga ya, por favor Por favor Vámonos ya de aquí De esta puta estación espacial De los cojones Poca potencia Me tengo que ir para... Para allá, vale Vale, la estación Mira, 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 mira La estación se está haciendo mierda Así que hay que ir A toda leche Porque es que de hecho Estamos siendo daleados Que no sé por qué vamos daleados Si... Si no hay gravedad No... No tendría que afectarnos La posición de la plataforma ¿Vale? Si la plataforma está daleada ¿Por qué vamos... Porque vamos a estar nosotros también daleados? Ir para allá Todo recto, ¿no? Esto parece una plataforma Vale, bien, bien, bien Que me llevará directamente para allá Joder, está... Está todo hecho una puta mierda Mira, 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 mira ¿Qué coño? ¿Por qué se me ha girado la cámara? Mira, 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 mira Como es evidente No puedo usar nada De mi inventario Porque tengo el traje No puedo usar nada Ni... Ni inyecciones Ni cosas de esas Pero bueno Lo que intentaré ya es escapar Y dejar ya atrás Esta maldita estación Del infierno Y del demonio Ahora para que me pegue Un cascote En toda la perola Y me mando a tomar por culo Este será, ¿no? ¿O no? Bloqueado Dos mecanismos Ah, vale Esta aquí atracoño Uno Tarjeta de acceso O sea que Que tengo que pasar Por la rampita esta Y este me tendría que dar Otra tarjeta de acceso Digo yo, ¿no? Ahí va Se abre Ahora la cojo Vale, 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 vale ¡Hostias! 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 Que está ahí el puto alien Que está ahí el puto alien Creo que... A ver ¿Tengo que poner aquí la tarjeta? Sí Poder con el puto alien Lo habéis visto ahí, ¿no? Vámonos 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 Ponte a leer después ¿Vale? Venga Salgamos ya de aquí Porque vaya tela Y vamos Los aliens Están super chetados Super chetados Sangre Sangre ácida Fuerza sobrehumana Bueno, sobre animal Porque no son humanos Velocidad Pueden respirar En el espacio Pueden trepar Joder Si es que solo hace falta Que te hagan La factura de hacienda Vamos, lo de Los impuestos Que te frieguen los platos Que te pongan la lavadora Y vamos Para irse a vivir con ellos Me cago en la leche, tío Están super chetados Los putos bichos estos, ¿eh? Están todos, ¿no? ¿Qué coño? ¡Ah! ¡Hijo de puta que está ahí! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Sal! ¡Pégale un pepinazo ya, coño! ¡Pégale un pepinazo ya, coño 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 ya Vale, los aliens Se han estrellado Supuestamente Pero, 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 pero Yo he estado A merced de los aliens Entonces quiere decir Que posiblemente tenga Un bicho dentro, ¿vale? Llega hasta el puente Por favor, más aliens, no Más aliens, no, por favor Aquí puedo quitarme el traje Quiero quitarme el traje Para poder curarme Porque estoy jodido de vida Y Berlaine No me ha respondido O sea que ¿Puedo quitarme el traje o qué? Está muy callada ¡Eh! Joder puta, tío Y lo ya a tomar por culo Es que soy omnipresente ¿O qué? Está jugando conmigo A tomar Por culo Este no puede ser mi final No Este no puede ser mi final Por favor Que no sea mi final El alien Seguirá vivo El alien Seguirá vivo Hasta que se muera De hambre O No sé si se podrá Morir de hambre No lo sé Sí Joder Sí Sí Dios mío Sí Virgencita de mi alma Por fin He terminado el juego Por fin Joder Joder Este último vídeo Ha sido El vídeo Perdona que acabo de ver Casera Y estoy ahora mismo Con los flatitos Este vídeo Bueno este último vídeo Ha sido El gameplay Que más Me ha costado Sacar En todo Lo que llevo Subiendo vídeos A youtube Me ha costado Una barbaridad Lo que no hay En los escritos Me ha costado Es horroroso Este juego Que empieza Muy bien Las mecánicas A ver Es que Yo le veo Un problema A este juego A ver El juego Me ha divertido Mucho En un principio A mitad del juego También me ha divertido Pero en el final Del juego No puedes Romper Las mecánicas Porque a ti Te salga De los huevos No Porque si tú Durante todo el juego Sabes Que si estás En sigilo El alien Sale Muchísimo menos No puedes Ponerte en sigilo Y que el alien Salga Cada un Tiempo Determinado Porque así Han decidido Ellos Ha habido Veces Muchísimas Veces Que yo he estado En sigilo Y el alien Ha aparecido Y Esas no son Las mecánicas Que te venden Al principio Del juego Ni a mitad Del juego Todo Se desmadra Al final Del juego Y eso es Lo que a mi Me jode mucho Y lo que a mi Me rompe Los esquemas De un juego Que Que la mecánica Del juego Cambie De buenas A primera Porque el guion O porque Lo Bueno porque El guion Lo exige Entre comillas De que como Estás llegando Al final Pues el alien Tiene que aparecer Más Y como Estás llegando Al final Todo tiene que Costar mucho Más Y no A ver No tiene Por qué Ser así Porque es que Yo creo Que el final De tantas Veces Que he muerto De tantas Veces Que lo he Intentado Y de tantas Veces Que he tenido Que volver Hacia un Punto Lejano Hacia donde Me habían Matado Yo creo Que eso Estropea Mucho La experiencia Yo en definitiva Si me he divertido Con el juego Me ha parecido Muy entretenido Muy O sea Muy logrado La atmósfera El terror Que te crea Estar en el espacio En una nave Que una criatura Te persiga Pero El hecho De De encontrarte A esa criatura Una Y otra Y otra Y otra vez Hasta matarte Veinte veces Seguidas Y tener que empezar Veintiuna veces Desde el mismo punto Eso Ya no es Un juego De terror Ya es un juego De sadomaso ¿Vale? Eso ya es Sadomaso Porque Es Es estresante El tener El tener Que estar Siempre En el mismo Punto Y no saber Para donde Tirar Y que el alien Te esté pisando Los talones Sin tu haber Hecho ruido Y la verdad Es que Bueno Yo en definitiva Si lo veo Un buen juego Para el que le gusten Los juegos de terror Es un Pedazo De título Pero yo creo Que El final La han cagado Completamente Porque Para crear terror No hace falta Que te pongan Cada Cada dos segundos A la criatura En la cara No hace falta También existe El terror psicológico ¿Vale? No el terror Presencial Ni el físico Sino el terror Psicológico Tu saber Que hay una criatura Ahí que te puede matar Y que tienes que Que ir Con mucho cuidado Y Hacer que Que el entorno No haga ruido Como los Simbiontes Uy Simbiontes digo yo Como los androides Como los humanos Y demás Pero bueno Para mi ha sido un título Bastante bueno Pero estaba Deseando Terminarlo El final No lo he disfrutado Para nada Pero para nada En estas Tres horas finales No lo he disfrutado Para nada Ha sido Angustioso Y Y agobiante Y nada Vamos a quitar esto De aquí Vamos a dar ya Paso Al Final Del puñetero Juego Así que nada Os doy las gracias A todos Por haberme Seguido En este Juego Siento mucho Que el final Haya sido Tan largo Pero Estaba deseando Terminarlo Y por eso El final Va a ser De unas 4 horas 5 horas No se Cuando lo edite Lo sabré Pero no No lo podré decir Ya lo veréis vosotros En el video Y nada más Nos vemos en el siguiente Video de terror O en cualquier otro Bueno Juego de terror O en cualquier otro Juego Que suba Que de hecho Este juego Lo voy a incluir En mi proyecto De navidad Vale Este juego Como ya Sabréis Porque lo anunciaré Mucho antes Este juego Vendrá ligado A otros Muchos Títulos Que subiré Todos en navidad Para que Os Estéis Entretenidos Y no se os pase En las fiestas Tan aburridas Vale Bueno Estaría en familia Pero bueno Si alguno de vosotros Os aburrís Pues aquí tenéis Toda esta cantidad De juegos Que podéis disfrutar En estas navidades Así que nada Nos vemos en el siguiente Gameplay Muchas gracias Por seguirme Y hasta la próxima